Bueno, en este caso, como me siento ya yo muy en la silla, porque cómo me voy a sentar si no, ¿no? Me siento en la silla. Vamos a hablar de cómo nos engañan hoy en día. Cómo nos engañan al respecto de todo lo que se me pueda ocurrir. Desde los productos que compramos en el supermercado, que tienen la base de abajo, abollada hacia arriba, para que parezca que es más grande, cuando en realidad hay menos producto que en el anterior que tenías. Porque yo tenía un tarro de, no voy a decir la marca, ni demás, ni el producto, que tenía a punto de caducar y dije, pues voy a tirar de este y para que no se me quede sin nada, me compro otro nuevo. Me compré el nuevo y tiré del que tenía, los comprobé, resulta que el anterior tenía más cantidad, pero el nuevo parecía más grande. Y dije yo, ¿cómo puede ser? Resulta que el más nuevo tenía el culo, por así decir, abollado hacia arriba y ahí veías un hueco. Encima es que el anterior tenía más cantidad y tenía más calidad. Porque el nuevo, entre comillas el nuevo, lo consumí hace poco, que luego compré otro, que a pesar de todo me sigue gustando, lo siento mucho. Pero me resultó vergonzoso, totalmente vergonzoso. ¿Que valía lo mismo? Pues quizás sí valía lo mismo. No me acuerdo de cuánto me cobraron la vez anterior, pero seguramente que valiese igual o quizás un poco más. Pero es que era una vergüenza, porque era menos cantidad, con lo cual es como si te dices, pues ahora te pongo más cantidad y te subo el precio. Es decir, ahí ya tenéis un primer engaño de las cosas. Más engaños, muchos engaños. Ahora mismo está muy de moda el apuesta, 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 apuesta. Es que los cachondos de la radio, que a mí la radio es una de las pocas cosas que yo defiendo, tienen un punto negro muy oscuro, más oscuro que mi culo, ¿sabes? Cuando no me lo limpio. Que es que te ponen anuncios de apuestas, que sí, que está bien, que les estarán chupando el nardo, ¿sabes? Por anunciar las apuestas. Pero me parece muy feo. Y luego encima todos se quedan con la conciencia lavada cuando dicen, solo para mayor de 18 años apuesta con responsabilidad. Como si con eso ya se fuesen a la cama felices, ¿sabes? Cuando están haciendo un anuncio de una mierda social que corrompe mucha gente. Porque ahora mismo se habla de los malos tratos, de las infecciones virales, de mi pie izquierdo y de muchas cosas. Pero no se habla de estos engaños y estas estafas que hacen que mucha gente pique, se vuelva adicta de todas esas sustancias, al igual que con la prostitución, al igual que con las drogas duras y al igual que las hostias que les yo podría dar. Que se volverían adictos a mis hostias, ¿sabes? Pues lo mismo te quiero decir. Apuestas no. Son un timo. Vete polla, polla, polla. Apuesta 350 leches. Mi culo en las apuestas. Vete a tomar por culo, casa de apuestas de mierda. Vete a tomar por... Mira, es que si yo supiese que en esa gente yo tuviese poder para erradicarlas, ya me podían untar con dinero que aún así las clausuraba, las cerraba. O sea, yo luchaba contra ellas hasta quitarlas de medio. Todas las casas de apuestas las quitaba de medio. Esto lo haría negocio ilegal. Evidentemente, como las peleas de gallos, como las carreras de galgos, como la prostitución, como el consumo de porros, quizá, y como las drogas duras. O como el tráfico de armas, o como la trata de blancas, o como mi... Iba a decir una cosa muy... Más bestia de lo que suelo decir. Todo eso lo pondría también en todo el contenido ilegal. Y ahora mismo todo eso es legal. Y debería estar prohibido. Las tragaperras, otro. Es lo mismo, ¿vale? Pero por lo menos las tragaperras, pues ya estamos a la altura del día de que ya sabemos que esto es vicio y demás. Pero no se anuncian las tragaperras en la radio a bombo y platillo. Es que hay casas de apuestas, es que hay cientos de casas de apuestas. En internet, en la radio, en la televisión. Joder, macho. Mira, el único medio que yo consideraba que era válido o bonito era la radio. Y cuánto les estarán pagando, ¿vale? Cuánto les estarán chupando la puta del capullo para que anuncien todas esas casas de apuestas para mantener sus nóminas al mes. ¿Sabes? Es que me parece feísimo, tío. Me parece una vergüenza humana. Y una vergüenza por todos los que anuncian todo eso. Lo siento. Ya sean mis locutores favoritos, que a algunos les tengo en una alta estima y les adoro, porque yo oigo mucho radio. Más que televisión, que televisión prácticamente no veo casi nunca. Internet, sí, mucho. Y radio, mucho también, ¿vale? Porque yo voy en trayectos, yo qué sé, pues en cercanías, en lo que sea. En lejanías también. En cóndor. Ya no hay cóndores. O en, yo qué sé, en Quetzalcóatl. Y me voy oyendo mi radio. Y cuando ponen la publicidad y salen las casas de apuestas, te juro que se me revuelven los testículos. O sea, se me suben los testículos al nardo. Por así decir. Cacas de apuestas. Cacas. Se me salen por la punta del glande. Hasta los huevos que me tienen. Ahora viene el aplauso general, porque estamos que es las 8 de la tarde y todo el mundo aplaudir. Y todos los caballos corriendo. Pero yo aquí he venido a hablar de las críticas. Ahora mismo lo que tenemos que hacer es estar todos juntos y criticar las cosas que están mal, mal y peor. Y mucho peor todavía. Toda esa gente que no se conciencia, con que somos muchos, con que si sale la gente sin protección, sin guantes y sin tal. Bueno, pues oye, lo mismo que el virus no es tan letal, pero hay gente que le puede hacer daño. Así que ten cuidado y ando por ellos. Que lo mismo yo soy joven y tengo las defensas bastante intensas. Pero que vete a saber. Y si lo pillo yo y se lo contagio a otra persona, ¿a ti te parecería bonito? Espera que aplaude un poco. Es que si sigo aplaudiendo tengo que cortar el vídeo, pero me gustaría unirme, como todas las tardes me suelo unir. Pero me ha pillado media grabación, así que lo siento mucho. Pero estas son las cosas que hay que criticar. Engaños. Ya he hablado en otras ocasiones de las plataformas de juegos que hay en Internet. No quiero esta vez ser extensivo ni pesado con las cuatro que conozco, que son una estafa todas. O sea, yo ya he criticado la de Steam, pero podría hablar de las demás. Me parecen feísimos todo lo que están haciendo. Porque el mercado se había establecido en torno a ciertos valores y cierta compra bastante establecida en lo que respeta al comercio. En la libre adquisición, por así decir. Y dejar de Internet y la mierda y los anuncios y la pollada que metéis y todas las tonterías que anunciáis. Todos son timos. Timos y más timos. Ahora, por ejemplo, otro de los timos que está más de moda es suscríbete a esto, suscríbete al otro y suscríbete a lo demás allá. Al final te encuentras con que tienes que pagar 15 con no sé qué por tu conexión de los juegos. 18 con no sé cuánto por los canales y el HBO y su puta madre. No sé cuánto por no sé quinto por también. Encima paga la conexión a Internet que va aparte con el teléfono. Luego también paga las demás facturas que siempre vienen. Y luego además te tienes que hacer adicto por no sé qué, por no sé cuánto. Y paga por aquí por conectarte a meter a saber qué. Y encima te lo siguen vendiendo. Te siguen llamando y te siguen diciendo. Es que con esto puedes ahorrar. ¿Ahorrar qué? Ahorrarte dos hostias que te iba a dar lo que me voy a borrar. Eso es lo que me voy a borrar. ¡Viva! Es que está diciendo viva la sanidad pública y yo siempre le contesto al vecino. Entonces, pues lo que te quería decir. Básicamente que me ha pillado aquí a medio tren. Como yo digo muchas veces a medio tren. A media res, a media vaca. Es criticar todas estas tonterías. Yo, por ejemplo, si me pago canales de televisión, pues sería porque yo soy un teleadicto. En cuyo caso sí me renta pagarlo. Me meto a canales de televisión porque yo estoy ahí apoltronado en el sofá o en el sillón. Que yo no estoy. Que a mí me gusta bailar. Y a mí me gustan ejercicios. Ahora no puedo. Tengo que hacerlos en casa. Pero si no, pues me quedo jugando videojuego. Y si no, pues lo que quieras. ¿Sabes? Tu personaje, las cosas que haces, las decisiones, lo que guardas, las misiones, el botín que te llevas y todo eso. Y que te lo dan machacado y tú te lo tienes que comer. Como en un libro. Los libros pueden ser bonitos, pero cuando te toca un libro de mierda, y estoy hablando también de cosas clásicas como es la literatura, te lo tienes que chuperretear. Y te lo tienes que joder y aguantar. Y no te queda más remedio que soportarlo. Y te estoy hablando de literatura, que es una de las cosas más básicas y antiguas que hay. Y de las más valoradas. Y que no debería criticar a esa, pero también la critico. Porque al igual que hay cosas que hoy en día son basura, pues antiguamente eran igual, pero con otros métodos. Antes pues no había toda la tecnología que hay hoy. Pues no había a lo mejor las televisiones y los canales que hay hoy. Ni los medios informáticos, ni todo eso. Pero antiguamente había lo mismo de otras formas distintas. Y también había basura, al igual que hoy en día. Lo que pasa es que antes si querías algo, lo tenías. Y si dices, pues no te gusta, pues te jodes, pues lo vendes, pues lo revendes, pues lo compras, pues lo quitas, pues lo cambias, pues lo chisplas, lo que quieras. A lo mismo podría pasar, pero ahora si tú te estás pagando algo por internet, ¿cómo lo comercias? ¿Cómo lo cambias? ¿Cómo lo intercambias? ¿Cómo lo disfrutes? No puedes. No puedes. Aquí le pasas el código de tu juego. Aquí le pasas la cuenta. Tienes que hacer un montón de vericuetos legales para decir, pues la cuenta de mi banco, ligada a la cuenta del otro banco, para que la cuenta que estoy conectado con no sé qué, a canal de tropecientos, se quede... No, 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 no. Nos están manipulando. Es que no os dais cuenta de que todo esto es un timo. Es un engaño. Si quieres conseguir algo, te vas al sitio, lo coges y punto. Esto es como, por ejemplo, conectarte con internet y mandar mensajes. Cualquiera puede estar leyendo los mensajes que tú estás enviando. Las búsquedas que tú estás buscando, te las pueden leer. ¿Cuál es entonces el mejor método para que si tú tienes que decirle una cosa a alguien, nadie más se entere? Coges, te vas hasta su casa, se lo dices al oído y punto. Con el tiempo, al final, implantarán en el oído chips de escucha para que se entere más gente. Oye, al tiempo, ya aquí, ya de paranoico para arriba, pero al tiempo. O con señales de humo, no sé, pero con señales de humo todavía se puede ver por ahí, por la atmósfera, ¿sabes? Mira, yo no sé, todo esto de internet no se trata de ser una persona que esté ida de la olla, o que esté loca, o que sea un enfermo terminal, o que vaya a matar a un vecino, o que sea un, lo que sé, pues un maltratador de mujeres, o un pedófilo, o todas estas cosas. Mira, yo, a mí esto me da igual. Todas estas búsquedas, porque aunque tú no hagas nada nunca, que lo más normal es que a lo largo de tu vida nunca jamás lo vayas a hacer, todo esto se está guardando. Es que yo lo he leído, todo esto se está guardando. Va a ser de datos, por si acaso algún día te está pasando algo, tienen de todo el historial, de todo lo que has hecho, todo lo que has buscado, todo lo que te has bajado, todo lo que has jugado, y tu pie izquierdo también. Y eso a mí me parece un atentado absolutamente bestial contra la privacidad de las personas. Y me parece una de las cosas más feas y deleznables que jamás se pueden llevar a cabo, nunca jamás. Es como si tuviesen cámaras en los probadores, ¿vale? Pero de forma en la que no te ven desnudo, sino que te ven lo que haces. Y eso me parece peor que verte en pelotas cambiándote. Porque si me ven los cojoncillos, cuando me estoy cambiando, pues oye, que quiera que mire, que leen por culo. Pero si me están viendo todo el rato todas las cosas que hago, que el 99% de las cosas son búsquedas de todo tipo de cosas. Por no verlo, ¿sabes? Que alguna vez de cada 100, pues a lo mejor alguna cosa, pues tengo días tontos también, soy humano, ¿sabes? O sea, tengo mis necesidades, y alguna vez, pues quieras o no, pues también me gusta ver una chavalisa así, con una blusilla y un sujetador ahí bonito. Oye, pues también, ¿sabes? En vez de follando, ¿sabes? Que no me gusta, cada uno tiene su gusto sobre el erotismo y la sexualidad. Pero te estoy poniendo un ejemplo nada más de las búsquedas. Porque al igual que hago esa búsqueda, pues puedo cometer el error de meter comentarios en páginas, criticando o no sé qué. Y luego, pues, que me cierren el acceso a muchas páginas, porque yo suelto tortazos así, en plan cariñoso, ¿sabes? Entre comillas, cariñoso. ¿Quién ha sido? Y demás cosas que puedo meterme a buscar. La mayor parte, pues, búsqueda de datos. Que quiero buscar documentales, que me encantan. Que quiero buscar series por ahí. Que una serie me gusta mucho, me la quiero comprar, no existe. Algunas no están. Y eso me duele, me duele. Porque me costó bastante perseguir la serie del universo, del canal de historia, que la tengo ahí, en el mueble, ahí atrás. Ocupa bastante, por cierto. Pero quien algo quiere, algo le cuesta, ¿sabes? Es que es lo que te quiero decir. Y eso no tiene extras, ni nada. Eso es el documental y... Y nada más, o sea, eso está bien. Ya está, está el documental. Eso es lo que tienes ahí. Esas son las tomas extras que tienes. Y lo siento, pero es que te lo voy a decir así. Pero aún así vale la pena. Hay veces que te vienen con el periódico cosas de documentales, por ejemplo, el cometa Halley, o no sé qué. Y dices, bueno, menuda tontería. Y te pillas el periódico y dices, venga, por dos euros más dame el DVD. Te pillas el DVD y luego resulta que el DVD tiene dos horas y media de cosas de astronomía. Dices, al loro cómo mola esto, tío, el cometa Halley. Todo, todo en detalle. Y tienes cosas extras detrás de las cámaras, no, pero sí que tienes una especie de tertulias con los astrofísicos. Y un montón de cosas que si te gusta todo ese tema, claro, es que todo esto hay que enfocarlo a las personas a las que le guste un tema. A las mujeres, pues, si les gusta la cosmética, la belleza, sus cosillas, que yo las respeto en eso porque son mujeres, y va a entrirse con su ADN, ¿vale? Pues oye, que se pillen sus cosillas, que sean coquetas, que ellas sean así, con su peliso así, y sus ojellos por allá, y sus labietes, y sus sombras de ajos, y su culo izquierdo también. Todas esas cosas, pues, son de chicas. Y a nosotros, pues, lo que nos pueda gustar. Pues a mí, por ejemplo, si a uno le gustan los caballos, o a otro le gustan los perros, o a otro le gusta la medicina, o a otro... En fin, todo, ¿vale? Una chica que hace recetas de cocina, que es muy maja, y te las enseña. Normalmente suelen ser señoras mayores, que son más ricas que un flan, que son majísimas, ¿vale? Nuestras personas mayores, nuestros abuelos, nuestras madres, padres, etc. Y todo eso, que antiguamente hacían bien, que se está volviendo como un caballo desbocado, ¿vale? Que está corriendo demasiado, más allá de lo que debería, que es a mí lo que más me molesta. Porque las cosas, yo no me niego a que se modifiquen con el tiempo, ¿vale? A que se vayan mejorando, que la tecnología nos ayude a todos los aspectos, sobre todo medicina, ciencia... Vale, informática también si quieres, pero es que se están pasando. O sea, quiero decir, en algunos aspectos mejoran a toda velocidad para el interés de la pecunia, ¿eh? De cada uno, que quiero más, quiero más, quiero más. En vez de comparte... No, compite, ¿sabes? La idea es compite, no comparte. Es que esto es lo más feo que hace la mayor parte de la gente. ¿Y sabéis cuál es la palabra de eso? Es una palabra muy sencilla y muy fácil de decir. Y se dice de una sola vez. Egoísmo. Así es. Lo digo así. Porque aunque lo más feo es la envidia, la envidia cochina, que la envidia sana es muy sana, la envidia cochina es peor todavía. Porque eso es lo que está haciendo es que toda la gente esté criticando a los demás. Cuando tú pones un comentario, lo que sea, la gente que tiene la envidia insana dentro de ella misma, que le suelen llamar tóxica a esa gente, el término tóxico empieza a estar un poquito pasado de moda, ¿sabes? Está empezando a ser un poquito cosa del pasado. Pero no, es que hay personas tóxicas. Y a mí me hace mucha gracia que hay personas que están llamando tóxicas a las personas que llaman a las demás tóxicas cuando eso no es verdad. Conoce a una persona que llame a otra tóxica y descubre por el motivo por el cual la está llamando así. Esto se lo digo a Santiago Camacho en su programa de Días Extraños, que un día lo comentó, y me pareció bastante feo el comentario, bastante fuera de lugar lo que dijo. Porque lo mismo el tóxico es él, ¿sabes? Y eso que me gusta de su programa. A ese sí que le dio un 90% bien, pero un 10% muy mal. Y cosas que hace, o dice, muy feas. Porque luego es un convenido. Cuando le viene a la perra de Satán, que es la que trae de invitada, la lleva a la corriente porque la tienen muchos seguidores detrás y demás. Y la sigue a la corriente, a pesar de todo lo que dice, muchas veces no concuerdan con la que la tía esa está llevando el programa. A mí no me gusta nada la tía esa, ¿sabes? Ni la sigo ni la pienso seguir. Ni en ninguno de los podcasts que ella tenga ni jamás. Y no me dejo, no sé ni cómo es, ni dónde vive y me la suda, ¿sabes? Bueno, no me la suda, directamente es que me la trae flojeta. O sea, me da igual. No me gusta su beborrea, sus dudas todo el rato continuas, su buscar y buscar. Y eso que tiene tiempo para preparárselo. Pero aún así no se prepara nada. Luego el otro la pilla, siempre fuera de juego. Y la otra no sabe más que decir, no sé, no sé, no sé, no sé. Esto es lo que dice. Es desastrosa, tío. Yo lo lamento porque podría preparárselo y le saldría de puta madre porque es súper salada, súper graciosa, súper tierna. Pero es más tonta que un vocal la polla, o sea, con perdón, ¿sabes? Es que no tiene ni puta idea. Y luego el otro que lleva ahí a hacer relatos a sus días extraños, que hace unos relatos que yo los hago mejor hasta tocándome el este, ¿sabes? La punta del pie izquierdo, los haría yo mejor que con diez años empecé a escribir. Si me pongo que esto todo es preparado, los haría muchísimo mejor. Ya los tengo mucho mejores, ¿qué coño? Y lleva el tío ese que no sabe ni escribirlos y mete la pata. Yo también meto la pata, pero si me lo preparo, por lo menos lo corregiría, ¿vale? Le metería así un poquito de intensidad para que me salga lo mejor posible. Que también puedo seguir metiendo la pata, pero por lo menos sigue siendo otro tipo de engaño. Y he venido aquí a hablar del engaño. Y si no se habla del engaño, me levanto y me voy. Vamos a ver esto. Pues ahora os voy a hablar de más engaños que hay hoy en día. Ahora sí que os voy a hablar de engaños buenos e intensos. La gente. La gente cuando engaña puede estar posicionada en cualquier parte. Puedes tener un jefe que parece un sol y luego son hijos de la gran puta que te está engañando. Y no te la está metiendo porque, lo primero, no tiene vaselina. Y lo segundo, no le apetece darte por culo porque tiene a otra gente que dar por culo. Ahí tienes gente que engaña también. De otra forma, pero también es lo mismo. Engaños. La comida a domicilio. La comida a domicilio es una cosa que nos puede parecer muy bonita, sobre todo hoy en día que estamos viviendo estos momentos tan difíciles en los que tenemos que sobrevivir. Pero antes, cuando no estaba pasando todo este tipo de epidemia y tal, pues seguía asistiendo esa comida a domicilio. Y esto es todo engaño. Y esto no solo es engaño, esto es que la gente está engañada. Y la gente está sumamente gilipollas que no es capaz de cocinarse en su casa. Que yo tengo un arroz con jamón ahí, los guisantes me los comí. Tengo unos caracoles que me he preparado deliciosos. Y un montón de cosas que me preparo y me cocino yo. Aunque sea un puto sándwich, ¿sabes? Que yo a veces pido comida, pero a lo mejor cada dos meses o así. Cuando me quedo sin nada y me pilla el toro y no tengo horarios y tal. O a lo mejor, vale, lo admito, a lo mejor hay algún día que estoy muy vago. Pero es que hay gente que pide comida a domicilio todos los putos días. Luego se queja de que los hijos están gordos. O de que tienen colesterol. O de que la salud las tienen mal. O de que tienen que hacerse un montón de chequeos. Pues macho, cocina un poco, pedazo de zorra. Vaga de mierda. Vago de mierda. Cocina, cocina. Usa la cocina, que la cocina no está de adorno. Ni está para guardar cosas. Amigo mío, la cocina está para... Venga. Saca esos cacerolas y esas pollas y ponte a cocinar. Marica de mierda. Marica lo digo entre comillas. Yo no lo digo por la acepción correcta. Es como lo de decir puto negro, que tampoco se lo digo porque sea terraza negra. Sino en plan meterme. Yo también me meto conmigo mismo, ¿sabes? Son simplemente palabras que suelo usar para... Despabila, machote. A mí me hace falta como el primero, ¿eh? Si yo lo digo con respecto a los demás es porque a mí es el primero. Aquí hay que decírselas. Y de siempre, además. También, sí. No. Sí. Timos. Estamos rodeados de timos. Timos en las facturas. Electricidad, gas, telefonía, internet. Todo lo que son facturas nos están cobrando un 80% que se embolsa en ellos. Cuando el servicio que nos están dando debería ser el 20% de lo que pagamos. Al respecto de prácticamente todos los recibos. Ahí sí que tenemos el mayor de los engaños. Ya no estoy hablando de la energía limpia, la energía libre, que la podría haber. Pero, ¿qué pasa? Que todo eso que ganan ellos es más todavía que recaudan los que están por encima. Y los que están por encima de los que están por encima están ganando más todavía. Y eso es todo el dinero que están cogiendo de todo el mundo. Y eso sí que es deleznable y eso sí que es vergonzoso. Y eso sí que estimo de verdad. Y ya no es que el bolígrafo del teletaxi no pinte bien. Eso es un ejemplo estúpido que no sirve. Estoy hablando de cosas que van más allá. Que suben escalones, ¿vale? Que van mucho más hacia arriba en la escala social. Eso sí son timos. Busca lo que te gusta. Si está justificado por cualquier tipo de cosa, porque lo necesitas, porque te hace feliz, etc. Y no sobrepasa en demasía el gasto que pueda ser supuesto como algo normal, pues oye, síguelo, cómpralo, tenlo, estate atento, vete a por ello. Pero estás pagando un canal de televisión que lo estás viendo. Es que tengo una amiga que parece tonta en el culo, tío. Que se paga canales de televisión a punta pala y luego a lo mejor nos ve tres o cuatro horas, ¿sabes? Y luego no. Coño, pues si yo me estoy pagando un canal de esos, me tiro todo el puto día viéndolo, no te jode. Bueno, me lo conecto en el ordenador, me lo veo en el ordenador desde el sillón o desde la cama. Y punto. Y no quiero alardear de nada en particular, simplemente de lo que es que rabias que soy. A mí me gusta llevarme un libro a la cama, una guía, no hablo de una novela, sino de un libro, una enciclopedia, un atlas, cualquiera de esas cosas que te enseñan mucho, mucho, mucho. Y ponerte música de fondo, un compact disc que tienes ahí, en estos días que tienes tantos compact disc abandonados ahí que los tienes que escuchar, que para eso te los compraste. Y los escuchaste solo el primer día, cosas de esas, ¿sabes? Un montón. Y videojuegos también, porque esos te dejan a ti elegir dentro de lo que cabe. Los habrá de mundo abierto, los habrá de mundo mis huevos, pero los hay de todo tipo. Y los timos y las estafas, como han existido desde siempre, como primera parte de este vídeo, como punto y final. Lo único que quiero decir es que apeléis a que no seáis un poquito gilipolloides, ¿sabes? Que abráis un poquito la mente, aunque todo lo que yo cuento a toda la gente les amarga y dice, es que eres un retorcido, un amargado, tú no eres feliz. Y tú lo que eres es un gilipollas que no abre la mente y no se da cuenta de lo que está pasando, ¿sabes? Y a mí alguno me ha comparado con Enrique de Vicente o gente así que está como muy... No apesadumbrada, pero sí dándole vueltas a la cabeza a toda la tontería humana que tienen los demás. Yo no voy a decir el clásico despierta que decía en Milenio 3, pero casi que lo podría decir, ¿eh? Porque es que, francamente, la gente está dormida del culo. Pero es que esto pasa al tiempo y solamente cuando una persona se da cuenta de los tontos que están viviendo en la sociedad es cuando uno se da cuenta de que uno está aislado del resto. Y no es que yo esté diciendo que sea más listo o no, sino que los demás son simplemente gilipollas. Que lo mismo yo soy el que no se ajusta, ¿sabes? Que en otra época lo mismo habrían condenado la hoguera o la golletina o a tu puta madre también si quieres. ¿Sabes? Hoy en día, ¿qué nos llaman? Locos, aislados del grupo, ermitaños, idos de la olla. ¿Por qué? Porque pensamos un poco más que los demás. Porque nos comemos más la cabeza que los demás. Que esto nos quita más horas de sueño, que nos quite menos horas de sueño. Pero estamos un poquito más espabilados. Que los zombies, que son la mayoría. Que seguramente sois casi todos vosotros. Y si no lo sois, yo os recomiendo lo que decía Enrique de Vicente. Y es que os deis una hostia a ver si despertáis un poco, ¿vale? Y si acaso os caéis de la cama y metéis la mano en el orinal, a ver si despertáis un poco, Pochito. Y no voy a meter la canción de Enrique Bumbori porque a mí no me pagan. Pero yo creo que si sois tan tontos como para reiros de la gente que dice estas cosas. Porque la gente como yo, la mayor parte de la gente cuando dice estas cosas, se ríen de nosotros. ¿Por qué? Esa es la típica burla que encierra el miedo que tiene todo ese tipo de gente, ¿sabes? Cuando no comprende, cuando no se quiere amargar, entre comillas. Cuando no le quiere dar vueltas a algo porque no es capaz de afrontarlo. Y está muy cómoda su burbujita, como para ver más allá. Allá vosotros, allá cada cual. Yo creo que todos estos timos, si sois capaces de verlos, si un día la revolución consumista llega a reventar toda esta burbuja, se va a cagar el mundo. O sea, le vamos a dar una vuelta, pero claro, la gente le sude la polla. La gente se lo quiere vivir. Y es que el comentario que más he oído en mi vida es, para dos días que voy a vivir, ¿qué más me dará? Es que es el comentario que más he oído. El exnovio de mi madre, porque salió con él, que mi padre en paz descanse, que murió cuando yo era muy pequeñito. Decía siempre la misma frase. Para dos días que voy a vivir, ¿qué más me da eso? Decía siempre eso. Ese es el tipo de persona que yo odio. O sea, ya no es que la aborrezca, es que la odio, con mayúscula. Odio, odio. El tipo de persona es que piensa así. Pues muérete. Si para dos días que vas a vivir todo te la suda, muérete, ahórcate. ¿No ves que te da todo igual? ¿No ves que no quieres cambiar al mundo, ni quieres que todo cambie, sino solo vivir tú solo? Pues ahórcate. Con esto concluyo este vídeo. Y os digo que penséis un poquito, que no seáis tan borregos, ni tan ovejas, joder. Que abráis los ojos, que os están engañando muchas cosas. Que seguramente que la mayor parte de vosotros, después de haberlo pensado, se da cuenta que es verdad. Pero que es muy escabroso como para pensarlo todo de golpe. Pero vamos a hacer un poquito el esfuerzo de abrir los ojetes. Y no solo el del culo, que por ahí es por donde os están dando. Y a palo seco. Y a palo seco. Gracias.